¿Qué tal familia? Hoy es un vídeo bastante diferente, hoy es un vlog y hoy es el día antes del partido contra Bilbao. Mañana viajamos a Bilbao a las 6 de la mañana, tengo que estar ya saliendo de casa. De hecho, hoy se queda a dormir en mi casa Emilio. Ahora vamos a ir a Time Chamber a entrenar un poquito el tiro para dejar de hacer 0 de 10 en los partidos, básicamente. De hecho, es el primer vlog que hago en mi vida, así que a ver qué tal. Espero que os guste y nada, vamos a entrenar. Ya estamos aquí llegando al pabellón. Siempre que hago un vlog, voy a hacer un sneaker check y es básicamente enseñaros las sneakers que llevo. Ahora voy con la Yeezy Foam Runner para ir a entrenar de locos. Ya estamos aquí, vamos a entrenar un poquito, estamos aquí ya con Ángel, el señor MVP, el señor Rocas y el señor Pivot. Y un invitado especial. ¿Pero qué? ¿Le pasó? ¿Pero qué? Emi, Emi, Denny, vengan para acá. Vengan para acá. No sabemos contra quién juega mañana aún, pero predicciones. De que van a ser muy duros. Esa es mi predicción. De que van a ser muy duros, ¿por qué? ¿Por qué son de Bilbao? Sí, porque son vascos. Yo he jugado contra vascos y son muy duros. ¿Tienen miedo? Están asco. No, no tengo ningún miedo. Me voy a comer. ¿Prediciones, señora MVP? Que no me dejen tirar. ¡Uh! A mí dejenme tirar, por favor. Me acaba de decir Emi que se hace mate ya. Vamos a verlo. ¡No, no, no, no! Así me va a quedar. ¿Excusa ya? ¡Ey! ¡No, Préjate! Hostia, en serio, es el que mejor. El que mejor más el que mejor. ¿Vas a hacer uno mañana en el partido? Eh, Préjate por hacer mi primer dunk en partido, ¿eh? Bueno, primero que empiece metiendo triplen, ¿no? ¿Qué? No, acabo de dar cuenta que no se ve en el vídeo. Va, repítelo. La gente sabe que lo puedes hacer dos veces, Emilio. Voy a grabar bien ahora, ¿vale? Va, Emilio, va, confiamos en ti, Emilio. Eso fue lo que hizo antes. Va, último intento. Voy a grabar enfocándola a él porque estaría feo que saliera mal otra vez, ¿no? Venga, Emilio, venga. Menos al lado de Uriah, venga. Ahora va bien, que se vea bien. Así se ve 100%. Emilio, se te acabó la estamina, ¿eh? Me voy a llorar, me voy a llorar. ¿Último intento o no? Sí, sí, sí. Estamos esperando todos para irnos a comer. Él sigue aquí haciendo intentos de mates de concurso infantil. Último intento, si no te dejo aquí, ¿eh? Dice que sí lo tiene. Te pongo más para acá. Espera, que me va a saltar ahora, ¿vale? No, 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 es que intento pillar bien la carrerilla. Acá te ticó un poquito, ¿no? El antes ha sido mejor. El antes ha sido mejor, las cosas como son. Y justo no se vio, ¿casualidad? El antes ha sido mucho mejor. Deni, ¿mañana MVP? Mañana MVP. ¿La pasan otra vez, si? Si no, no. Las ofertas. ¿Dónde era? ¿Tú sabes? ¿Eh? ¿Dónde se hace las ofertas? ¿Aquí? ¿Dónde se pone? En ofertas. ¿Dónde? No. Escanea tu app. ¿A qué le ha tu app primero? ¿Bobinó? No, 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 no. Está escaneado. Mira. Se nos complica, ¿eh? Alerta, el código de barra ya está escuchado. ¿Viste todo lo que te he dicho, bro? Ya está. Es la verdad de vida, la, 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 la. Escanea. ¿Qué es raro? Sí, escanealo. A ver. ¿Sí? ¡Sí! 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 Toma, toma, toma. Un plan de mí, de mi hijo. ¿Quiere esto y otra? Está carvila. ¿Qué ha pagado yo? Deni no come hoy. ¡Es mi pi! Toma. Vale, familia. Viernes 20 a las 11 y 40 de la noche. Acabamos de llegar de entrenar con bowlers y antes de irnos a dormir vamos a dar el ganador del sorteo del balón firmado, que si no os acordáis es este de aquí. Participó. Pues 1.194 personas, casi 3.000 comentarios. Vamos a hacerlo todo en cámara para que no sea algo mentirijilla, copiar. Vamos a la página de los sorteos. Ingresa URL, escanear. Vale, 2.902 comentarios. Número de mención es mínima 1, ganador 1. Encontrar ganadores. El ganador es... Perfecto. Hay que registrarse. Vamos a registrarnos. Vale, segundo intento. Volvemos a poner la increíble URL del post. Ahora está en inglés. Ahora como estamos registrados, ahora es quality. Increíble, aquí tenemos el sorteaco. Vale, un winner, follow, win, control. Eso lo hago yo luego, tranquilo. Bueno, ahora hay que poner la tarjeta de crédito. Tengo que ver, hermano. Nueva página. Increíblemente, vamos a poner de nuevo la URL. Preparando sorteo. Te damos la bienvenida. Continúa con tu cuenta de cualquiera de las siguientes redes sociales. Perfecto. Tengo que poner mi cuenta para que me hackeen. Bro. Vale, una página más. Esta es la que menos confianza me da porque aquí hay mil publicidades. Bueno, vamos a probar. Vale, perfecto. Próximo. Ojo. No entiendo. Baja, a ver si baja lo pone. Debo comprar un crédito. Me voy a comprar un crédito. Bueno, bueno, bueno. Somos pobres. Bro. Lo vamos a hacer con el movie de Emilio. En teoría ahora deberá funcionar. Ya está el link ahí. Escanear. Si ahora no funciona, me pego un tiro, creo yo. Vale. 2904, un ganador. Encontrar ganadores. Sí. Vale. ¿Tenemos ganadores? Tenemos ganador. Tenemos ganador. Tenemos ganador. ¿El ganador es? Juanes, barra baja, 22, 99. Juanes, mi niño. Te voy a escribir. Esto está saliendo en el blog, pero ya le habrá contactado y todo. Así que nada, nos vamos a dormir que mañana madrugón para ir a Bilbao. 6, 7 horas de coche. Pereza. En 6 horas tenemos que estar en la estación de Sants. Vale. Estaba mirando el perfil de Juanes y tengo una foto con él y todo. O sea, mirad el chat. Me responde un montón de historias, apoya un montón. De hecho, me puso 6 días para el sorteo, mañana el sorteo. O sea, me alegra mucho que lo haga esta persona. Así que Juanes, desde aquí, un besazo, un abrazo y gracias por apoyar tanto el contenido. Y nada, ahora sí, nos vamos a dormir. Chau, chau. Mañana por la mañana seguimos con el blog. Bueno, chavales. Emilio, ¿qué hora es, Emilio? ¿Qué hora es? Demasiado pronto para un malociano. Las 6 de la mañana vamos al metro ya para ir a Sants, donde hemos quedado a las y media, a las y 45. Y nada, vamos para el metro. Misión, misión, comer. ¿Para dónde vamos? Para donde sirvan comida hasta ahora, porque vaya tela. Comida y que no nos metan 10 euros por un bocata. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Porque esta gente llega tarde, como siempre, así que nosotros, los responsables, llegamos a tiempo siempre. 7, 25. Ahí está Quinte. 1,70 por un café. Sí, 1,70 un huevo, 1,90. 1,90. Bueno, vamos a la segunda parada a buscar algo para desayunar para el señor, que no tiene nada. Está loco, mire. Pero en ese Barcelona te tragan como si fuera un guiri. Vamos a el San. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto sí te renta, ¿no? El MVP llega, llega sin escolta. Hoy no trae escolta. Una foto, una foto, tío. Una foto, no. Una foto, una foto, tío. Una foto, tío. Cómo no. Llegando tarde. El señor. El MVP llegando tarde. Cómo no. Es verdad que va adelante porque es el MVP. No, es porque no cabe. El coche de Tresco, cositas, ¿no? Cositas, ¿no? Cositas, ¿no? Cositas. Estrella más al norte. No me importa nada. Hermano, conozco a Black Panther antes de que saliera la película. Antes de la película me decían Black Panther a mí. ¿A mí qué me importa? A mí me llamaban Black Panther antes de que tú empezaras a jugar a baloncesto. ¿No entiendes? Es que yo no te hablo de Black Panther. ¿Entonces de qué hablas? De la foto de la historia. ¿De la qué? ¿De la qué? De la foto de Edith. Es muy copia, ¿no? De Edith de Black Panther. Tú eres la Pantera, no Black Panther. No es lo mismo. Black Panther, la Pantera. ¡Al lío! ¡Bacanda forever! ¡Bacanda forever! ¿No es que somos un poco tan de gente? Este es casi 100% seguro que la persona de aquí no se come su bocata. Nunca, nunca se come la comida, tío. Nunca se la come. Qué bonita me hacen, eh. Granini para todo. Pero mira, esas gafas me las he explicado. Es slow, tío. Tú cabes por ahí. ¡Para adentro, para adentro, para adentro! Cuidado. Vas atrás ahora tú. Tú vienes atrás. Si tenemos al mejor conductor, se dice y boom. No me ha llegado. Estamos rotos. Vamos a ir a comer ahora. Yo no tengo hambre. Porque hemos comido hace una hora. ¡Bum! Pero... ¡Bum! Así ya hace frío. Hay que ir al baño. Hay que ir al baño o no? Hay que ir al baño. Comidita de deportista. Aquí un Les Pratas. Demostrando. El rico sano. El señor. Vamos a ir al Footlooker a grabar. A recoger el premio de Dennis. El pesado este de MVP que se va a regalar. O sea, hay que hay esta gente por la calle a veces. A ver cuenta. Mirad esto. Este es el azul. El azul. ¿Le tienes preparada las zapatillas? Me han dicho que hay mucha mercancía, ¿no? No. Deniz ahí con sus bambas. Pim, pam. Bonito, ¿eh? Voy a poner musical. Eso, pues, musical. Vamos para el partido ya. ¿Cuánto queda para que empiece el partido? ¿Media hora? Sí. Media hora. Vamos para allá. Con el señor. Enfe. Algo más adelante. ¿Eh? ¿Tú? Ah, vale. Se queda aquí un cuarto de hora. ¡Guau! ¡Guau! Un cuarto de hora y con el sexto, ¿eh? ¿Dale, pues? Señores, vamos para adentro. Voy a ir grabando para que veáis la entrada. ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! No. Voy a ir grabando la entrada. Así, en pop. Bueno, en pop no, que me da vergüenza, pero... Porque lo veis. Aquí está la gente ya calentando. NBA, NBA, free game. La rodilla, no, no, NBA, no. Ocho NBA. Señores, dame suerte. Nos vemos. ¡Hola, chicos! ¡Cállense la de tu! ¡Cállense la de tu! ¡Vamos a ir abajo! ¡Vamos a ir abajo! ¡Vamos a ir abajo! Ven, 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 ven. Los dos, los dos. Mira, mira esto, bro. Vas a tirar de centro del campo ahora, ¿vale? Vení, vení. ¡Va, dale! La voy a mirar, ¿eh? ¡Métela, métela! ¡Me representa! ¡Me representa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, es lo que tenía que lograr. Estamos yendo al hotel ahora. Esa cuesta acabamos de subir, estoy reventado, me duele la espalda, duele todo. Y aún queda todo esto por subir. Ahora vamos a ir a comer, al hotel, a ducharnos, a cambiarnos, y luego saldremos de fiesta seguramente. Así que nada, sigo informando, me muero. Steve, ¿cómo va? Bien, del momento. Vamos a ir para la discoteca ahora, no sé si vamos a poder entrar, si no... Bueno, no ha pintado muy bien, pero bueno, vamos para allá, a ver qué pasa. Si no entramos, buscamos otra discoteca. Y ya está. Bueno familia, hasta aquí el vlog, espero que os haya gustado. Se perdieron bastantes clips. De hecho, la vuelta de Bilbao a Barcelona no la grabé porque estaba yo conduciendo y no había nada que grabar y estábamos cansadísimos. Y nada, dejadme en los comentarios feedback en cuanto al vlog, si os gustó o no os gustó, para saber si hay que hacer más o no. Suscribíos si no lo estáis, un like, ya sabéis familia, lo de siempre. Así que nada, chau chau. ¡Gracias a ver! ¡Gracias!